Gracias por estar con nosotros, estamos en compañía del diputado José Luis Porcel, a quien le agradecemos por esta entrevista. El Gobierno Nacional pide que se aprueben créditos, entendemos que estamos ante una situación de déficit fiscal en el Ejecutivo Nacional y es una situación bastante pintoresca y bastante bochornosa también a la vez, cuando se muestran a través de los medios de comunicación conflictos, peleas, agresiones, insultos, como si se trataría de un mercado y no de los denominados padres de la pata de legisladores elegidos por el pueblo. ¿Qué opinión le merece, estimado diputado? Un gustazo, estimado. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, un gustazo del programa. Lo que sucede es que en el hemiciclo, para iniciar cualquier sesión de la Cámara de Diputados, se lee el orden del día y se pone en consideración de la mayoría, de todos. Si la mayoría decide aprobarlo, aprueba. Si la mayoría decide rechazarlo, lo rechaza. Si la mayoría decide cambiar el orden del día, como es este el caso, y está establecido en el reglamento del artículo 76, se debe cambiar. El presidente solamente dirige, no se impone. Y desde hace dos semanas atrás, la presidenta interina y el actual presidente no quieren aceptar que la mayoría pide que se atere el orden del día para tratar inicialmente los créditos 73, 75 y posteriormente los de financiamiento. Como está establecido en el acuerdo que llegaron el 2 de febrero, textualmente el acuerdo dice, punto número uno, debate y aprobación del proyecto de ley para las elecciones, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, hasta su promulgación. Se cumplió. Punto número dos dice, textualmente, se tratarán inmediatamente de aprobar la ley 144 de elecciones para magistrados y jueces, se tratarán los proyectos de ley 73, 75 y al menos cuatro proyectos de financiamiento. En esas circunstancias, el MAS no está cumpliendo, porque está diciendo, trataremos 73, 75 y no está diciendo antes. Y eso está establecido además en el reglamento que se puede alterar, no quiere. ¿Y por qué no creemos nosotros en los masistas? Porque una vez que aprueben los proyectos de ley de financiamiento, no van a querer aprobar la ley 73, el proyecto de ley 73, 75, que en el fondo quieren que los magistrados se autoprorroguen. Y eso va contra la constitución política del Estado. Por un lado. Por otro lado, es cuestionable que parte de estos proyectos de ley van más allá de lo real. Y pongo dos ejemplos. O más, pueden haber. Hay un proyecto de ley de una casetera para Oruro y Cochabamba de Colombia que dividir el monto total de los 176 millones de dólares entre los tramos que se piensan construir, resulta que cada kilómetro de asfaltado cuesta 6 millones de dólares. Lo normal en terreno plano es un millón. En terreno accidental digamos que sea dos, que sea tres, pero 6 millones de dólares llama poderosamente la atención. Un teleférico que va a unir un tramo de 1 kilómetro 200 metros, 1.2 kilómetros. Está previsto un presupuesto de 62 millones de dólares. Evidentemente, tiene infraestructura, tiene paneles solares para la generación de energía eléctrica. Pero un país pobre, como estamos viviendo la situación en que estamos, darse el lujo de gastar 62 millones de dólares en un poquito más de un kilómetro, ¿dónde se ha visto eso? Estas cosas no las acepta el gobierno. ¿Por qué? Porque pasan de la comisión de planificación donde los masistas son 10 y los opositores solamente somos 3. Por mayoría, tienen más de dos tercios. Entonces, esta irracionalidad, esta actitud prepotente del MAS hace que, como no quieren aceptar la alteración del orden del día, obviamente, la gente reacciona. No podemos permitir que continúe. ¿Qué esperar? Por el que nos callemos, que aprueben que nos den la gana, ya han hecho un amparo constitucional para que no se puedan interpelar a los ministros. Ya han hecho una manipulación en la anterior gestión para que no se aprueben los proyectos con dos tercios, sino por simple mayoría. Entonces, ¿para qué está el Congreso? Si es una dictadura que nos cierran, ¿no les parece? ¿Qué opinión le merece que se desesperen tanto por créditos cuando la situación económica es bastante dura y puede complicarse aún más si es que el país se mantiene endeudado? Si es como dicen las autoridades monetarias, como dice el ministro, el presidente, el presidente de la ONG, que todo está bien, que el precio del dólar ha bajado, ¿para qué desesperarse? Es que no hay dinero en el país. ¿Y por qué no hay dinero en el país? Porque está siendo mal administrado el país. El año pasado, las exportaciones han sido menores que las importaciones y hemos tenido un déficit de 600 millones de dólares. Esa es la madre del cordero para generar divisas. Hoy no tenemos reservas internacionales para garantizar la importación de combustible, de alimentos, de medicamentos, de insumos, etcétera. Porque en el pasado reciente, en el 2014, tenemos más de 15 mil millones de dólares de reservas y a fines de diciembre tenemos 1.700 millones de dólares, nada más, de los cuales son 160 millones de dólares de libre disponibilidad. No hay dólares en Bolivia porque nuestras exportaciones son menores que nuestras importaciones y los créditos no solucionan porque no son inmediatos. Tienen que aprobarse a la Cámara de Diputados, pasar a la Cámara de Senadores, la promulgación y la solicitud ante los organismos internacionales para que desembolsen. Pero en esta coyuntura, desembolsar dinero para que la ABC, que tiene tanto cuestionamiento de corrupción, seguir dándole dinero también, el país tiene que entender que también estamos velando por la irresponsabilidad que el MAS está conduciéndonos a endeudar y endeudar más. En este momento, el nivel de endeudamiento ya está en los límites y tampoco podemos ser permisibles con eso. Por un lado, y por otro lado, dentro de estos proyectos también hay uno que llama la atención y el ciudadano se va a dar cuenta. Prestarse 100 millones de dólares para el COVID, ¿acaso estamos viviendo en tiempos de COVID? ¿Cuál ha sido el argumento? Que posiblemente haya problemas. Entonces, si posiblemente haya problemas, vamos a prestar plata para lo que posiblemente venga o no venga. eso significa que no hay una adecuada planificación de parte del gobierno central. ¿Qué opinión le merece? Hay que recordar que el diputado José Luis Porcel es un ex docente universitario. Indudablemente no es por ningún tipo de preferencia, pero se trata de una persona educada, de una persona de una conducta indudablemente reconocida dentro de la sociedad tarijeña. ¿Qué opinión le merece que existan parlamentarios de que desde Tarija, desde diferentes puntos del país, tengamos que ver agresiones, golpes, escándalos, como se trataría de un mercado, como se trataría de un lugar donde se van a solucionar los problemas de manera violenta? ¿Qué opinión le merece la situación? Bueno, en primer lugar, sigo siendo profesor universitario en la Cátedra de Macroeconomía y en la Universidad de Juan Luis Saracho para la Cátedra de Economía. En segundo, la violencia no es bienvenida desde ningún punto de vista, ni del oficialismo, ni de la oposición. Pero es bueno recordar a la población, o que por lo menos sepa cuál es el contexto, el presidente de la Cámara de Diputados no quiere aceptar el cambio del orden del día. No quiere. ¿Por qué no quiere? Si está pidiendo la mayoría, cuando la mayoría aprueba un proyecto inmediatamente se tiene que dar curso. En este caso, la mayoría está pidiendo el cambio. No está diciendo que no vamos a aprobar los proyectos de ley, pero es prioritario que se apruebe o se debatan los proyectos de ley 73 y 75, porque tampoco es posible que en este momento el Consejo de la Magistratura esté gobernando por encima de la Asamblea Legislativa, que es el primer poder en el país. o sea, los subalternos van a mandar a los ejecutivos, eso no es correcto, y eso la población tiene que saber, y no porque el MAS tenga muchos medios a su alcance para difundir sus mentiras, vamos a tener que creerlo. Entonces, tenemos que decir a través de algunos medios de comunicación que no están comprometidos como el tuyo, informar a la población la realidad. y sería bueno que algunos periodistas o algunos medios de comunicación se desplacen a la paz y vean cuál es la realidad, porque el canal de televisión nacional muestra lo que quiere y nunca muestra la transparencia y siempre lo hace con mala intención. Muchísimas gracias por esta entrevista. Finalmente, su punto de vista sobre la realidad económica del departamento de Tarix. Escuchamos al gobernador indicar que la situación de la venta de gas es muy crítica, el alcalde también indica que sus ingresos van a bajar y se habla inclusive de que siendo un poco pesimistas hasta el 2029 estaríamos importando gas natural en vez de ser un país exportador, lo que afectaría a las regalías de nuestro departamento. ¿Cuál es su punto de vista sobre la realidad actual económica de Tarix, diputado? Argentina ha tomado muy en serio lo que es exploración y explotación de hidrocarburos de gas, especialmente en blanca muerta. Ya tiene concluido hasta Buenos Aires y ahora piensa concluir hasta el noreste argentino, con lo cual va a abastecer al mercado nacional en la Argentina, tiene posibilidades de utilizar incluso nuestros ductos para exportar a Brasil. Tiene planificado exportarle gas a Uruguay, a Paraguay y a Chile y en el largo plazo tiene previsto exportar gas hacia Europa y eso nos muestra que es un país que está mirando hacia el futuro, no como el nuestro que no hemos mirado hacia el futuro. Hemos creído que las reservas de gas que teníamos, que producimos más de 60 millones de pies cúbicos diarios, hoy estamos menos de 37 y cada año va bajando y va a ser eterno y no es eterno. ¿Y dónde está la responsabilidad de parte de yacimientos y parte del Estado de hacer estudios serios de exploración? Los estudios se inician con estudios geológicos y eso nos da una pauta de las capas que pueden existir en el subsuelo y resulta que en Astilleros se han encontrado con una roca que supuestamente no sabían, por lo tanto se perdieron 67 millones de dólares. ¿Quién tiene que chupárselas eso? El pueblo y no podemos permitir eso. Tiene que haber más seriedad, más responsabilidad y no hay tal cosa. Pongo un ejemplo sencillo. He solicitado una presión de informe que nos hagan conocer al país porque la constitución política del Estado establece que nos hagan conocer cuáles son las condiciones de las adendas con Brasil y Argentina para la venta del gas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Es confidencial. O sea, que aquí los negocios del Estado son confidenciales para el país. ¿Qué significa eso? Que están ocultando algo. ¿Qué están ocultando? Actos de corrupción porque no hay otra cosa. Si son transparentes, están trabajando y escuchando al pueblo, debe haberse información al servicio de todos los ciudadanos, no solamente de los asambleístas. Muchísimas gracias por las entrevistas del estimado diputado. Gracias, Gabriel. Hasta cualquier momento. Un abrazo.